Tu eres la tuya, yo soy el camino Pasas encima de mi, ya no me estás Tú no te ves, porque eres tú, así no Si te encontré, sabes que te detenga Me guardaste tu perro y más sin ruedas En tu ruta, en el cielo, en el atroz Porque no quieres, no te olvides, no te olvides Te agarras todo lo que hay en tu pasión Yo te soñaba con cara en tu vida De terminar en tantas puertas tan juntos Te arrepentas todo lo que hay en tu vida De aquí, en pagar, si no te arrepentas tu lujo No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides Te arrepentas todo lo que hay en tu vida Te arrepentas todo lo que hay en tu vida El día que está bien lejos, y el día que yo pensaba, tú no me encuentras a mi lado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ninguna mujer, aún me había lastimado, pero contigo yo quedé derrotando. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Tú eres la torta, santo del camino, hasta que sepa de mí, buscamos todo el camino. ¡Qué barbaridad! Que barbaridad! ¡Aquí! Oye, ¡no siguen a las luces! ¡¿Y qué?! ¡Verdad que todos siguen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!